Perfecto. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión de arranque rápido, ¿verdad? De arranque de un nuevo gran líder. Así es que bienvenido a la familia Flash, la familia de la única empresa, la más grande del mundo en servicios especiales que te va a premiar a ti a partir de hoy por estar compartiendo y refiriendo nuestros servicios tanto para nuevos clientes como para nuevos socios y subidores. ¿Y qué maravilloso tiene todo esto? Pues bueno, es que tú hoy por hoy, donde estás, estabas del lado activo. Es decir, eres una persona que pagaba servicios. Ya estás en el negocio de las telecomunicaciones, de la energía y de los servicios esenciales. Y hoy se trata de que ya estés ahora del otro lado, del lado pasivo, el que está cobrando, ¿verdad? Entonces, justamente eso vamos a hablar. Me presento rápidamente. Soy de Gerardo Vásquez, un hombre de 53 años. Bueno, ya vamos para 54. Casados, 5 hijos, 2 nietos, 4 perros. Felizmente desarrollándolos en esta compañía maravillosa que es Asenflash. Y en la cual llevo ya colaborando 31 meses con 6 días. 31 meses, 6 días. Yo los cuento todos los días. Tengo un registro de mi avance. Y pues bueno, ¿de qué se trata esta presentación? De que entendamos de manera rápida qué es lo que tienes que hacer, cómo lo vas a hacer. Vamos, tus primeros 90, 120 días en la compañía. Y esto es muy importante que lo conozcamos. Así que vamos a hacer una recapitulación muy rápida. ¿Qué servicios esenciales para el hogar y para empresas hoy en el mercado latinoamericano nosotros distribuimos? Tenemos telefonía celular de prepago. No vendemos teléfonos. Es el servicio de telefonía celular con nuestra marca punta de lanza Flash Mobile. Arrancamos en octubre 2016 en México, en septiembre 2018 en Colombia y en julio 2020 en Perú. Tres países prácticamente ya tenemos nuestro servicio en total expansión. El segundo servicio que tenemos en Colombia es televisión satelital e internet con nuestro aliado estratégico DirecTV. ¿Ok? Esto lo tenemos desde 2018. Y para el mercado mexicano también tenemos servicios de seguridad y alarmas desde el 2018 con ADT, la empresa gigante de las telecomunicaciones en seguridad. Bueno, pues ADT lo distribuimos en México desde 2018 y a partir de noviembre 2019 en México también servicio de internet inalámbrico de banda ancha con nuestro socio y al lado estratégico Retemex. Investiga. Tienes que hacer la tarea. Pon ahí. Investigar quién es Retemex, quién es Altan Redes. Tú eres un distribuidor ahora. Quítate la cachucha de empleado. Quítate la chachucha de cliente. Eres el dueño de tu propia compañía. Así es que investiga quiénes son tus socios, cómo estás participando, porque eso va a elevar, te va a elevar muchísimo tu nivel de creencia, tu nivel de confianza, tu nivel de postura. ¿Qué viene ya? Y hay en otros países. Y es bien importante. Esto se llama visión. Cuando yo arranqué, solamente teníamos telefonía celular, solamente estábamos en México, en el mercado latinoamericano. Hoy ya estamos en México, Colombia y Perú. Ya nada más tenemos un servicio. Tenemos cuatro y estamos a punto de lanzar en México nuestro quinto, sexto y séptimo servicio. Pero, ¿qué más va a venir? Telefonía para casas y negocios, servicios de electricidad y de gas, servicios de procesamiento de pago, seguros y muchos servicios más. Por eso es importante que tú, hoy que arrancas tu negocio, veas la foto grande, the big picture, como dice en inglés. No seas miope, no te quedas ver con una rayita de lo que existe hoy, que tenemos muchísimo. No te bases en tus resultados de hoy. Ponte en lo que viene en los siguientes meses y años y por eso tienes tu licencia de ACN Flash. Ahora, nuestro sistema está fundamentado en siete importantes pilares. Y esta es la clave. Estos siete pilares, sin uno de ellos, tu negocio estaría balanceándose, ¿ok? No estaría sólido. Y es exitoso porque se ha desarrollado todo este sistema a lo largo de 28 años. Vamos, desde antes inclusive que abría la compañía, los cofundadores. Y tienes que aprenderte sus nombres. Greg Provenzano, Robert Estebanowski, Mike y Tony Cupix, que son nuestros cofundadores, los mismos desde que arrancó la compañía. Eso te habla de compromiso, te habla de estabilidad, te habla de visión. Ellos crearon este sistema. Y el sistema en estos siete pilares está la mentalidad, la forma de invitar, la forma de presentar, nuestro plan de compensación, la adquisición de clientes, la promoción de eventos y el arranque de un nuevo Brand Leader, que es justamente lo que estamos haciendo aquí. Esta acción de este momento es uno de los siete pilares fundamentales de la compañía y vamos a irnos avanzando. Así es que si tú eres hoy nuevo, ¿ok? Tienes que tener una mentalidad totalmente campeona, totalmente ganadora, ¿verdad? Tienes que cambiarte el chip prácticamente. Para eso y justamente en la parte de la mentalidad, hoy te quiero mostrar algo diferente y voy a cambiar a la otra pantalla para que tú lo puedas ver. Listo. Voy a dejar aquí de compartir esta y voy a poner la otra pantalla en un segundito. Bueno, es súper importante que tú veas esto. Los resultados que tú tienes hasta el día de hoy en tu vida se determinan en base a los tipos de pensamientos y creencias que ya tienes el día de hoy. No te encuentres si eres exitoso, no eres exitoso, eres rico, pobre, eres feliz, eres triste. No lo sé. Pero que sí te puedo decir que todo eso está basado a base de tu nivel de creencias y tu mentalidad. Así es que en esta primera parte de la mentalidad tienes que tener hoy en tu vida una mentalidad correcta. Es una mentalidad de ganador, es una mentalidad de empresario, es una mentalidad proactiva, no reactiva. Una mentalidad totalmente ganadora. Porque si no, si tú ya tuvieras hoy por hoy, ya serías ganador. Y lo principal es que tú tienes que determinar cuál es tu por qué. ¿Por qué estás decidiendo hoy adquirir tu licencia y arrancar tu negocio? Si tú no tienes un por qué claro, si tú no tienes un motivo, el por qué todos los días te vas a levantar. Ahora, escúchenme bien, no para ir a ganarte la vida, porque la vida no se gana, la vida te la dieron, ya está dada. Tienes que levantar para obtener el sustento. Pero si lo haces de la misma manera que lo has hecho los últimos 5, 10, 15, 20 años, solamente has estado subsistiendo, sobreviviendo. Y tú ya no quieres eso. Por eso justamente estás con nosotros. Así que tienes que determinar tu por qué y tienes que ser muy claro, clarísimo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres al hacer tu negocio flash? Tener más tiempo con tu familia, pasar más tiempo con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tus hijos. Vamos, más tiempo contigo mismo. Ese es un gran motivo. Que todos los días al levantar tus ojos, sepas por qué estás haciendo tu negocio. Dos, quizás pagar algunas deudas, algunas facturas pendientes. Todos en algún momento hemos tenido deudas. Pues bueno, ese es un motivo muy importante. Y estos por qué son dinámicos, ¿ok? Pero hay unos que son fundamentales. Quizás ayudar con la educación de tus hijos. ¿Qué tal tener ya lista para pagar toda la universidad, toda la educación de tus hijos? Que no tengas que preocuparte a que escuela van. Bueno, pues eso es un gran motivo, un gran por qué. Ayudar a tus padres. Yo siempre les pregunto, ¿a quién no le gustaría darles el estilo de vida maravilloso a tus papás que te criaron y te cuidaron? Eso es un gran motivo, poder llevarte las vacaciones espectaculares. Tienes que documentar cuál es tu motivo y cuál es tu por qué como principal punto de tu mentalidad. Quizás donar más, quizás ayudar a otras personas. Eso es súper importante que lo tengas tú definido. Y una vez que ya tenemos nuestra mentalidad clara, ¿verdad? Yo te digo algo. Si tu por qué a ti no te hace llorar, no va a ser lo suficiente fuerte. Eso te va a hacer que renuncies. Por eso hay muchas personas que arrancan un negocio y lo dejan dos días después. Y arrancan otro negocio y lo dejan a los tres meses. Y arrancan otra cosa y los dejan a los cinco meses. ¿Por qué? Porque no tienen claro un motivo, no tienen claro su por qué lo están haciendo. Pero cuando tu por qué te hace llorar, que digas yo no quiero nunca más volver a estar así, en ese momento va a ser lo suficientemente fuerte para anclarte en tu negocio y llevarlo al siguiente día. Y yo lo que te quiero pedir hoy es que tú, en ese por qué, escribas tu día ideal. ¿Cómo es tu día ideal? ¿Cómo sería tu día ideal? ¿Qué harías al levantarte? ¿Qué comerías? ¿A dónde irías? ¿Cómo vestirías? ¿Qué harías en tu día ideal? Escríbelo. Esa es una forma muy interesante para poder determinar tu por qué. ¿Cómo sería mi día ideal? ¿Cómo te gustaría? ¿En dónde te gustaría desayunar? ¿En la cocina? ¿O quizás levantarte, abrir las puertas de tu jardín, de tu recámara, tener una gran terraza, un gran jardín, quizás hasta con vista al mar, sentarte, disfrutar un rico jugo de naranja, quizás de mandarina? No sé de qué te guste. ¿Un rico café, un té, dar una mordida, un pan tostado? No lo sé. ¿Cómo sería un día ideal para ti? ¿En dónde te ejercitarías? ¿Qué tal correr a la orilla del mar? ¿Qué tal regresar y darte un baño exquisito en una tina? ¿Qué tal entrar a tu clóset vestidor y tener toda esa ropa que siempre has anhelado? ¿Qué tal caminar y manejar, ir a visitar a tus padres, saber que están completamente bien atendidos? ¿Qué tal caminar y llevar tú caminando a tus hijos a la escuela? Escribe tu día ideal. Cuando escribes tu día ideal, ahora sí vas a tener esa foto. Y es importante que lo hagas. Y quiero que entiendas que en este negocio vas a pasar, como en la vida, por una montaña rusa de emociones. Es normal. Esto te va a suceder. Te lo digo antes. Así es que tú, al momento que ya tomaste la decisión de estar en esta compañía, estar en este negocio, sí tienes que estar muy claro de que tu montaña rusa de emociones la tienes que controlar. Porque vas a tener una curva de aprendizaje. Y cuando algo no lo sabes, te sientes abajo. Te sientes ignorante, impotente. Pero cuando lo sabes, guau, te sientes arriba. Pues de repente sale un nuevo producto, servicio, te enfrentas a una adversidad, ¡vum! Te caes. O obtienes un nuevo socio, como hoy lo tenemos con Alfonso, ¿verdad? Con Rosalio. ¡Felicidades, Rosalio! ¡Wow! Está feliz. Pero de repente a su primer no, a la primer queja, ¡uy! Está triste. No, tú tienes que mantenerte estable y la estabilidad se mantiene desde la mente, porque tú ya sabes cuál, tú ya sabes cuál es tu ideal, tú ya sabes cuál es tu porqué, y eso no te lo va a venir a quitar ni un cliente, ni un no, ni una falla. Eso es simplemente una oportunidad. Así es que todos esos altos y bajos emocionales, tienes que aprender a procesarlos, y para eso no lo vas a hacer solo, tienes que hacerlo en equipo con nosotros. Y desarrolla a través del entrenamiento una actitud mental correcta, no nada más positiva, sino correcta, ¿ok? Una mentalidad clara, una actitud de salir adelante, una actitud de campeón, una actitud de ganador. Quien trabaja conmigo sabe que yo tengo un lema, y dice que los ganadores siempre ganan porque nunca se rinden. Por lo tanto, los perdedores siempre pierden porque siempre se rinden. Yo no sé cómo vas a ser tú, Rosalía. Lo que sí te digo es que si tú controlas tus emociones y tienes una actitud correcta, vas a llegar a ese día ideal, que un día lo vas a ver, y dices, yo escribí este día, un 22 de marzo, yo escribí ese día ideal, y hoy lo estoy viviendo, y lo vamos a celebrar juntos. Así es que también te quiero decir que tienes que tener una visión de largo plazo. Nada, nada, no seamos niños, nada se construye de la noche a la mañana, y si se construye, no vale. Tú lo tienes que valorar. Por eso, una frase que tenemos en nuestro equipo es que disfrutes el proceso y mantengas la visión. Tienes una visión de largo plazo. En los siguientes tres a cinco a diez años, en esta compañía, vas a ser la persona más agradecida y más bendecida, porque tu visión se enfocó en lo correcto, en lo largo plazo, en la adquisición de clientes, en construir tu propio imperio de ingresos residuales. Y algo que es muy importante es que nunca, pero nunca te des por vencido. Quien se rinde, nunca logra nada. Quien nunca se rinde, todo lo logra. ¿Ok? Ahora, el carácter que tienes que tener en tu negocio es un carácter para el éxito, y esas son características que todo ganador tiene. Uno, un deseo ardiente. Hay gente que dice que quiere ser libre, que dice que quiere pagar sus deudas, que dice que quiere estar con su familia, pero no lo desea verdaderamente porque sus acciones dicen todo lo contrario. Así es que el deseo ardiente más una ética de trabajo correcta. ¿Y qué es una ética? Estoy puntual, me levanto temprano, me baño, me arreglo, hago ejercicio, leo. Ahorita estamos en esta semana, todos en mi equipo estamos leyendo El negocio del siglo XXI. Con resumen, estudiado, publicado en redes sociales. Tiene una ética de trabajo. Comprométete con tu objetivo. Comprométete, ve y dile a tu esposa, ve y dile a tus hijos, ve y dile a tus papás. Además, te digo una cosa, me voy a comprometer en convertirme en vicepresidente superior de la compañía. Para que el día que renuncies te dé pena, te arda la cara de vergüenza de decir que no lo cumpliste. Eso es compromiso. Pero el mejor compromiso es que te veas al espejo y le digas, no te voy a fallar, creo en ti, creo en ti, Rosario. Esta vez voy a ser una persona que lo voy a lograr. Y esa sí requiere una actitud positiva. Y la actitud positiva la obtienes tú, la inyectas tú, te entusiasmas todo el tiempo y sentido de urgencia para que lo logres. Si yo te dijera, ¿en cuánto tiempo te gustaría estar totalmente libre? Mucha gente me dice, en tres meses. ¿Y cuántas horas estás haciendo tu negocio? No, pues una vez a la semana. ¿Es la urgencia que le estás poniendo para estar todo el día con tu familia? Pues no es congruente, ¿verdad? Así es que tienes que meterle sentido de urgencia a tu negocio y sobre todo, sea una persona entrenable. Que te dejes entrenar y te dejes enseñar, como lo estamos haciendo hoy. Ahora, nos vamos a poner metas todo el tiempo. Y dice uno de mis mentores, quien no planea para ganar, está planeando para fracasar. Y justamente las personas fracasan porque no planean. Y nosotros hacemos planes de corto plazo, tu semana, tus meses. De mediano plazo, seis meses, un año. De largo plazo, tres a cinco años. Tienes que hacer un plan, lo tienes que poner por escrito. Te vamos a ayudar a escribirlo. Si no tienes, nunca lo has hecho, no te preocupes. Hay personas que nunca han escrito un plan. No pasa nada. Siéntate y nos tratamos a escribir tu plan para que sepas dónde vas a estar en los siguientes seis, nueve, doce, quince años. ¿Ok? Bueno. Ahora, quiero que te quede claro a todos que el mismo viento nos está soplando a todos hoy en el 2021, todavía en pandemia, todavía en crisis global económica, todavía es una crisis de salud. A todos nos está soplando el mismo viento. Estamos en la misma tierra. La única diferencia es en qué dirección está la vela de tu barco. Esto lo dice uno de mis mentores, que es Jim Rohn. Y tiene toda la razón. La compañía es exitosa. El plan de compensación es ganador. Los servicios son espectaculares. Ya hay gente ganando muchísimo dinero y teniendo muchos resultados. Entonces, si el plan de compensación es perfecto, los servicios están perfectos, la compañía ya es grande y exitosa, la parte de la ecuación importante eres tú. Por eso tienes que orientar muy bien tu vela para que justamente este barco te lleve justamente a donde tú quieres. Aquí voy a hacer un cambio. Y voy a continuar ahora con la otra parte de mi presentación, porque no te quiero entrar en la parte del plan de compensación, sin entrar directamente en tu listo, en esta parte de la mentalidad. Vas a trabajar a partir de Rosalío con Alfonso, con Sergio y conmigo. Si no te contenta Alfonso, márcala a Sergio. Si no te contesta Sergio, me marcas a mí. ¿Ok? Es difícil que no te conteste. Tengo muchísimos Whatsapps. Ahorita estaba viendo, tengo más de 438 Whatsapps. Y tengo Telegrams y tengo correos, pero me doy tiempo para todo. Así es que si surge algo, márcame por teléfono. ¿Ok? Tienes que trabajar con alguien que tenga resultados. No trabajes solo. Si tú trabajas solo, muy seguramente te vas a equivocar. Si trabajas con alguien que tiene resultados, te dejas guiar y eres enseñable, vamos a salir adelante. No te pierdas ningún evento. Tenemos prácticamente eventos todos los días a todas las horas. Unos de presentación que para ti, fíjate bien, las presentaciones son entrenamiento. Tienes que aprender cómo se presenta. Aprender las palabras. Aprender los tiempos. Aprender todo eso lo tienes que aprender. Y lo más padre es que aquí se vale copiar. Así es que copia y pega. Hay que participar en todos los eventos. Sal de tu zona de confort. ¿Qué significa eso? Hay gente que me dice, sí, bueno, es más. ¿Quién de ustedes hizo una? Es más, déjame ver las cámaras porque no estoy viendo. ¿Quién de ustedes hizo compromisos al inicio de año que ahora sí iba a bajar de peso? ¿Qué hora sí iba a hacer ejercicio? ¿Qué hora sí iba a ir al gimnasio? ¿Qué hora sí iba a leer todos los días? ¿Qué hora sí iba a ordenar el clóset? ¿Qué hora sí? Ok. ¿Estás de acuerdo, Rosalía? Que ya estamos en marzo. Ya los gimnasios se vaciaron. Ya la gente no va a hacer ejercicio. Los libros se quedaron allá apilados. Y eso es un problema porque la gente no le gusta salir de su zona de confort. Entonces, salir de la zona de confort significa sentirte cómodo estando incómodo. ¿Y qué significa eso? Que tú mismo te vas a poner en zona de incomodidad. Te vas a levantar a las 5 de la mañana. ¿Para qué? Para ganar tiempo. Para tener espacio para leer. Para tener espacio para planear. Para donde nadie te va a estar molestando. Para tener espacio para tener en orden tus posts para tus redes sociales. No para estar navegando, sino para tus publicaciones. Vas a tener espacio. Esas 2 horas de 5 a 7 de la mañana son vitales en la organización de toda persona. Eso es estar incómodo. Incómodo es llegar y hacer tu planeación, comer sano, hacer ejercicio. Eso para las personas es incómodo. Así es que tú tienes que salir de esa zona para tener nuevos resultados entrando en unas nuevas zonas. Y meterle muchísima urgencia. Vamos a estudiar, Rosalía, en la industria. Para que esto eleve tu conocimiento. Es importantísimo esto. Con Sergio, con Alfonso, conmigo tienes una biblioteca a tu disposición de más de 1500 libros digitales. Si no tienes para comprar el libro, vámonos con puros libros digitales. Avanzando y poco a poco irás hacia tu biblioteca para que te formes y tengas el conocimiento. Yo soy contador público. Pregúntame, contaduría. Tengo maestría. Pregúntame. ¿Pero qué crees? No me tomo un día ni dos. Tuve que ir a la universidad. Tuve que hacer posgrados. Tuve que ir a otra universidad. Y me aprendí a educar. En esto es exactamente lo mismo. A mí cuando alguien me dice eso no funciona, le digo, ¿por qué no lees? Porque se nota que no lees. No sabes ni investigar. Si pudieras investigar, te darías cuenta que el Redboard Marketing es la industria que genera la mayor cantidad de millonarios por año. Ojo, somos la industria que más facturamos en el mundo. ¿Por qué no investigas y estudias? Oye, ¿y dónde dice? Aquí lo dice. Por eso hay que investigar, ¿ok? Y armar inmediatamente tu equipo de campeones. Arrancamos nuestro negocio con tres pilares. Y este pilar de arranque es primero que tú estés listo para iniciar tu negocio. Hoy estamos pasando por un reto en la compañía, ya que la semana pasada intentaron hackear nuestros sistemas del corporativo de ACN. Lo que hizo la compañía, el sistema lo detectó inmediatamente, bajó todo el switch, ¿verdad? Para ver qué había pasado, ver que no se hubiera vulnerado ningún tema de seguridad. Y se han estado restableciendo ya todos los servicios. Todavía estaremos esta semana con algunas latencias en los servicios para empezar ya a dar de alta a nuestros nuevos distribuidores, como va a ser tu caso, pero hay que estar inmediatamente listos con nuestra página flash, nuestra tienda en línea, nuestros documentos, vamos, todo. Eso es muy importante para arrancar, ¿ok? Dos, vamos a empezar a adquirir tus clientes. Y tres, vamos a empezar a arrancar tu equipo de trabajo, es decir, a quién conoces, ¿ok? Entonces, para iniciar tu negocio, abrimos tu tienda en línea, que va a llevar tu nombre, Rosalía, con el nombre que tú tengas, si le quieres tu apellido o quieres una frase. Y tú, ahora sí que tu apellido de equipo va a ser su sex. Mi equipo es el equipo su sex. ¿Qué significa su sex? Éxito. En tu mente, que todo lo que hagas sea de éxito. Éxito. Y éxito es la realización continua de un buen fin, de una buena finalidad, ¿ok? Así es que tu mente tiene que ser exitosa. Entonces, va a ser, por ejemplo, rosaliosusex.flashbl.com. Y todas tus demás páginas van a tener ese mismo nick, ¿ok? Entonces, activamos inmediatamente, ponemos en orden tu tienda en línea, ponemos toda tu información personal, nombre, tu CUR, tu RFC, tu cuenta bancaria, clave, domicilio, que todo esté en orden. Al día siguiente, el registro, verificamos que haya quedado todo en orden. Primer palomita. Segundo, te van a llegar los videos corporativos. Durante 30 días, la compañía te va a estar enviando un correo electrónico. Hay que abrir ese correo electrónico. Hay que leerlo. Hay que estudiarlo. Hay que hacerlo. Qué mejor que lo puedes hacer a cualquier hora de la comunidad de tu casa o tu oficina. Tres, conocer cuáles son las áreas de soporte. ¿Cómo nos comunicamos? Vía telefónica al asterisco 555. Entras a atención a clientes de nuestro servicio de telefonía celular Flash Mobile. ¿Quieres activar planes? ¿Quieres controlar tu línea? En el asterisco 555 gato o asterisco 444 gato. Ahí lo tenemos. Hay que ir conociendo. Después vas a conocer las áreas de soporte por correo electrónico como ética empresarial arroba flashmobile.mx y punto Colombia o logística arroba flashmobile.co de Colombia. ¿Ok? Esos dos correos electrónicos son para atendernos. Y los entrenamientos. Los entrenamientos cuando son diario. Las presentaciones para ti es un entrenamiento. Yo tengo gente que me dice, ya me la sé. Los pongo a presentar y dicen un tiradero de presentación. Entonces, no dejes de entrenarte. Ese es importante en tu arranque de tu negocio. Vas a recibir tu kit con tus primeras 25 SIM cards para que muy rápido tú hagas tu línea gratis. Es objetivo que tú tengas línea gratis. Seas testimonio. Primera línea la portas. Portas tu línea. Después vas a activar 5. Tus primeros 5 SIM cards lo vas a activar debajo de tu línea de teléfono para que te califiques a QBL y aparte tengas línea gratis desde el primer mes. ¿Ok? Dos de este mismo punto. Es que tú te vas a conectar y te vas a registrar. Y hazlo, por favor. Esta semana estuve viendo a varios de mis distribuidores y les he dicho que había algunos de ellos que no se habían registrado aún. En los canales. Eso es increíble. Nada más tienes que darle clic. Yo te voy a mandar las ligas. Le vas a dar clic. Es registrarte y activar las notificaciones. ¿A cuáles? A los canales tanto en YouTube como en Facebook. Recuerden que en YouTube es registrarse. En Facebook es Me Gusta. Bueno. Flash Oficial Colombia. Flash Oficial MX. Flash Latam. Ahí ponemos todas las sesiones de liderazgo. Flash Oficial Perú. Juni Latinoamérica. ACN Inc. Y ACN Empresario Independiente. Una vez que estés registrado, también te voy a agregar a unos grupos cerrados. Búscame en Facebook. Aparezco como Claudio Gerardo Vázquez Rangel. Claudio Gerardo Vázquez Rangel. Está mi foto portada. Mándame una solicitud de amistad para aceptarte y irte sumando a los diferentes grupos que tenemos. Eso te toma minutos y terminamos esa tarea. La segunda parte es la adquisición de clientes. Y recordemos que la adquisición de clientes es la base fundamental de nuestro ingreso. Vamos. Sin clientes no hay paraíso. ¿Ok? Así es que cuando ya tenemos claro que mi largo plazo, ¿Ok? Mediano, ya estamos hablando tres, cinco años, largo plazo, de cinco años adelante. Eso tú lo vas a empezar a construir hoy. ¿Ok? Hoy vas a empezar a construir eso. Y solamente está basado y se reduce a la adquisición de clientes. Así es que vamos a comenzar rapidísimo siendo tú tu cliente de telefonía. Si hay internet en tu zona, internet. Tienes para una alarma, contrata una alarma y empecemos a activarle a todos tus familiares y amigos los servicios. ¿Qué servicios? Te platico. A partir prácticamente de principios de mayo. Ya sabemos que para principios de mayo arrancamos con nuestro servicio de Total Play. Estamos literalmente a menos de 40 días, 38 días de arrancar con nuestro Total Play. Todo marzo vamos a estar en capacitaciones. Ya van a empezar las pruebas beta de este servicio para ofrecer internet, televisión y teléfono. ¿Ok? ¿Qué otro servicio tenemos? Alarmas con ADT. ADT, el gigante de la seguridad. Tú puedes contratar este servicio vía telefónica súper sencillo. Se te va a mandar el teléfono. La primera contratación lo vas a hacer con tu ejecutivo entrenador, ya sea con Alfonso o con Sergio. Si no está disponible, es directamente conmigo. Nunca lo dudes, contáctate y yo te voy guiando para hacer tus pasos de arranque. Con Retemex, servicios de teléfono, de internet inalámbrico de banda ancha, tenemos una promoción, no es la que está en pantalla, pero tenemos una promoción ahorita en marzo que tenemos un descuento de 300 pesos en la suscripción, así es que de 1,295 a 995 pesos de costo de suscripción y aparte el costo de envío gratuito a todos los clientes que se hagan en el del primero al 31 de marzo van a tener ese beneficio. Recuerden que tenemos dos paquetes, 2,99 y 3,99 en internet y todo esto lo contratamos en línea. Y vamos a revisar nuestros planes de telefonía celular. Nuestros dos primeros planes que llamamos los planes menores, tenemos nuestro plan Conecta 100 y Conecta 150. Estos son dos servicios básicos. El de Conecta 100, fíjense bien, por 15 días, 100 pesitos, 15 días, tienes llamadas, mensajes y navegación en redes sociales ilimitadas, 1.7 gigas de datos incluidos. Y voy a ser muy preciso en esto, navegación en redes sociales. Tú puedes entrar a las redes sociales y navegar sin problema. Subir y bajar videos, ponerse a ver historias, eso consume datos y esos datos se consumen de ese 1.7 gigas. Mucha gente dice, oye, me dijeron que redes sirvitas y quieren aventarse a los 30 días conectados a YouTube 24 horas. No, eso no es cierto, eso no es posible. Entiéndalo muy bien, tengan ética y expliquen. Navegación significa que puedes estar en la red social, pero subir, descargar video y imágenes, eso te consume datos. Pero es un muy buen paquete por 15 días, esto es 1.7. Ahora, el Conecta 150 te da lo mismo, minutos, mensajes, navegación en redes sociales, pero aquí ya te da 2.3 gigas de datos incluidos y adicionalmente te regala 500 megas para la aplicación de TikTok, te da megas ilimitados, ahora sí, megas ilimitados para que lo escuches en la aplicación de Spotify, megas ilimitados. La cuenta de Spotify tú la pagas. Por ejemplo, yo tengo el de 149 pero es familiar para mi casa, todos estamos conectados a esa cuenta de Spotify, pero yo todo lo que escucho ahí cuando estoy afuera de mi casa, pues los tengo ilimitados por 150 pesitos 28 días. El siguiente plan que tenemos que son nuestros planes estrella, tenemos el Conecta 200 y el Conecta 300. Yo en mis equipos en todos tengo el Conecta 300, me encanta ese paquete, pero ¿qué tiene el 200? Minutos ilimitados, México, Estados Unidos y Canadá, mensajes ilimitados, redes sociales, navegación en redes sociales limitadas, un paquete, una bolsa de datos de 3.5 gigas, que recuerden que los gigas son miles, 3.500 megas, se dice, o 3.5 gigas, que incluimos aquí ya algo bien interesante, un giga, o sea, mil megas para Netflix, que 500 megas para TikTok y datos ilimitados para Spotify por 30 días, 200 pesitos. Y en el Conecta es prácticamente lo mismo por 30 días, la diferencia es que nos da 4.5 gigas de datos, ok, ya nos da un giga más el de 300, por eso me gusta más este, te da, y aparte lo tengo gratis, te da 1.5 gigas en Netflix, 500 megas en TikTok, te regala datos ilimitados igual en Spotify, padrísima nuestra oferta comercial que tenemos en telefonía celular. Ahora, tenemos estos planes ilimitados, ninguna compañía tiene planes ilimitados de prepago, estos le compiten al pospago de las demás compañías. ¿Y qué te da? Por ejemplo, nuestro ilimitado conecta 400 minutos, mensajes y datos ilimitados y esos datos voy a poner un asterisco y dice ahí 10 gigas. ¿Qué quiere decir esto? Que los primeros 10 gigabytes, igual serás un acercamiento a la política de uso justo, esos primeros 10 gigas, esos 10 mil megas, ok, vas a viajar a máxima velocidad. Cuando te lo sacabas, cambia la velocidad y vas a irte a .500 megabits por segundo. Es decir, vas a seguir teniendo internet, lo vas a tener a baja velocidad, ok. Es bien importante que ustedes le aclaren a sus clientes esto. Oye, no quiere ilimitado, igual, misma historia, nadie lo tiene, nos ofrecemos nosotros, está increíble. Este ilimitado conecta 550, 30 días por 550 pesos, pero ¿cuánto te da ahora? Este te da 20 gigas, o sea, 20 mil megas, misma política de uso justo, ¿verdad? Que los datos son ilimitados, te van a permitir usarlos libremente para navegar. Cuando te acabas esos 20 mil megas, entonces cambia tu velocidad y te vas a los 500, al punto 500 megabits por segundo. Y por último, nuestro plan ilimitado conecta mil, ¿verdad? que te da 30 mil gigas. ¡Wow! Estamos hablando de 30 gigas, 30 gigas, que son 30 mil megas de datos. Esta es la oferta que tenemos en telefonía celular. Ahora, ¿cómo vas a adquirir clientes? Es importantísimo. Y tienes que usar estas palabras que son claves. Miren, ahorrate, Rosalía, mucho tiempo de sufrimiento y vuélvete un experto, ponte frente al espejo, practica con tu esposa, practica con tu perro, practica con tan quieras, pero tienes que hacer esto. Tienes que usar estas palabras, favor, ayuda, prueba, y tienes que decirle tú por qué. Por eso es importante que lo escribas y lo tengas claro. ¿Ok? Tienes que, nosotros no vendemos, pedimos favores, pedimos que nos ayuden, pedimos que prueben el servicio, pero este favor, esta ayuda y que lo prueben, lo pedimos diciéndoles por qué queremos que lo pidan y vamos a ver un ejemplo de eso. Adicionalmente, cuando tú adquieres cliente, siempre, 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 siéntete cómodo adquirir clientes de manera emocional en base a lo que ya hacemos. ¿Y qué hacemos? Que estamos ayudando una causa que nos tomamos muy en serio adquisición de clientes porque nosotros le estamos dando de comer a miles de niños. Siéntete cómodo que cada vez que haces un cliente, un niño come. Díceselo a la persona, dile que él va a participar dándole comer a un niño por ser cliente tuyo. Dile que en tu casa va a haber comida también porque sea un cliente tuyo. Dile que gracias a su servicio vas a poder pagar una deuda, que gracias al servicio que te va a contratar vas a poder llevar a tu esposa a comer el fin de semana, a tus hijos de vacaciones, vas a poder pagar la colegiatura, vamos, el tratamiento de tus papás. Tienes que decírselo el por qué. Cuando las personas hacen muchos clientes, yo ya me di cuenta que su nivel de humildad bajó y están pidiendo favores. Cuando no hacen clientes, sé que son muy orgullosos, su ego lo traen arriba, no hacen ningún cliente porque no le quieren pedir favor. No, yo como pedir favores. Porque ahí me pasó mis primeros cuatro días, pero como a mí me gustan los resultados, luego dije, oye, no me está dando resultado, ¿qué pasa? Hablé con Omar y me dijo, Jerry, no te va a resultado así, pero si quieres, síguele, si te funcionan, los compartes. Me dijo, ¿por qué no haces el sistema? ¿Por qué no vas a todos los que ya te dijeron que no y ahora les pides el favor, les pides que te ayuden, les pides que lo prueben y les digas, ¿por qué? Diles que llevas seis meses sin cobrar en el despacho. Diles que ya te acabaste el dinero que tienes en el banco. Díselos. ¡Wow! Pues así me dio difícil porque ya que lo hice y funcionó. Entonces, y vamos a, te voy a poner los guiones más adelante. El tercer fundamento, Rosalía, es la formación de equipo. Y la formación de equipo se hace haciendo solamente una pregunta en diferentes maneras y esto lo que busca es generar interés. Estamos buscando, en el radar, estamos buscando personas que quieran ganar dinero, personas que quieran ayudar a más personas. Eso es lo que estamos buscando. Y para hacerlo, hacemos esta pregunta. ¿A quién conoces? ¿A quién conoces de tus amigos, familiares, vecinos, compañeros, prestadores de servicio donde te cortas el pelo, donde llevas tu ropa a la tintorería, donde compras las tortillas? Vamos a todos los lugares. ¿A quién conoces que le puede interesar ganar dinero? Es la pregunta que tienes que hacer a todo el mundo. Y la tenemos que hacer de una manera profesional. Y nosotros tenemos un sistema súper divertido, yo me divierto siempre, porque se trata de seleccionar. En esa formación de equipo, vamos a seleccionar a las manzanas rojas y las manzanas verdes y las manzanas caper. Las azules las desechamos. ¿Y cómo es nuestro servicio? Para nuestra pregunta, prácticamente lo que hacemos es preguntamos, oye, ¿cómo te ves? ¿Te gusta? ¿Te conoces a alguien que le pueda interesar ganar dinero cada vez que alguien está usando o pagando sus servicios? Si te dicen que sí, que están muy interesados, son una manzana roja. Si te dicen, oye, está padre, pero dame más información o tengo que comentarlo con mi esposa o quiero pensarlo, es una manzana verde. Entonces tú ya le vas a empezar a ver la cara a las personas y luego te vas a ver cuenta como en el equipo decimos, una manzana roja, tengo una manzana verde. A eso se refiere. Las manzanas cafés son personas que están a gusto con su economía, que no quieren hacer negocios, no están preparados hoy para eso, pero sí pueden ser tus clientes. Ahí los ponemos en una canastita aparte para darles un seguimiento especial. Pero las que sí te digo que tienes que salir corriendo, huyendo, ¿verdad? Es de las manzanas dañadas. Personas que te digo desde hoy, Rosalía, que te las vas a encontrar y te van a decir que eso no funciona. Ellos no lo han hecho, claro, ¿verdad? Ellos están quebrados, no tienen dinero en el banco, pero sí son expertos en decirte lo que no funciona, pero no son capaces de decirte lo que sí funciona. Así es que no le compres el estilo de vida a ese tipo de personas. No lo escuchan. No son malas personas, pero son tóxicos. Tú no te quieres intoxicar tú con eso. Cuando nosotros presentamos y hacemos esta pregunta, no convencemos a nadie, solamente estamos filtrando. Y ahora sí, te voy a poner dos guiones con los cuales preguntamos para despertar el interés. Y lo tienes que hacer, aquí está la clave, chicos. Muchos repiten este speech, pero no le quitan el elemento más importante que esté en el encabezado. Dice, con entusiasmo, escúchame todo nuevo, con postura, con la seguridad que estás con la compañía más grande del mundo, con confianza. Porque alguien te dice, oye, pues no sé, ¿conoces a alguien que le interese ganar dinero? Pues así como que no te interesa. Pero si uno topo contigo y te digo, hola, Rosalía, ¿cómo estás? Oye, te quiero hacer una pregunta. ¿A quién conoces que le puede interesar ganar dinero cada vez que alguien use y pague sus servicios esenciales como el celular, como la luz, como el internet? ¿A quién conoces, Rosalía? Una pregunta directa, con entusiasmo, con postura. Y ya sabemos la respuesta. Te van a decir, a mí me interesa o conozco a alguien. Te van a decir, ¿de qué se trata? Te van a decir, no, a mí no me interesa ganar más dinero. Que está muy loco que alguien te diga eso, pero hay quien lo dice, ¿ok? Que no quieren ganar más dinero, que están muy a gustos como están. Pero hay los negativos que decir, no le interesa. No sé qué sea, pues no lo hagas. Esta es una forma de preguntar, ¿ok? La segunda, ve este, te dice, hola Rosalío, oye, te quiero preguntar, ¿estás abierto en este momento o conoces a alguien que esté buscando alguna oportunidad de negocio que le permita ganar dinero sin que interfiera con lo que actualmente está haciendo? Se parecen, una es directa y otra te dice, ¿estás abierto tú o conoces a alguien? Dos preguntas, ¿ok? La misma para generar interés con entusiasmo y postura. La respuesta, ya la sabemos. ¿A mí? ¿De qué se trata? No me interesa, no lo intentes tú. Se hace seguida la pregunta y ¿cómo va? Te voy a decir cómo van los guiones en orden. Y esto te lo voy a mandar también por WhatsApp para que lo tengas en tu teléfono y seguramente igual ya te lo mandó Alfonso o Sergio, pero si no, yo te lo mando. Lo voy a hacer continuo para que veas cómo enlaza. Hola Rosalio, ¿cómo estás? Hoy te hablo rapidísimo para hacerte una pregunta porque quiero hacer ahorita 10 llamadas. Estoy súper emocionado y te quiero preguntar, ¿estás abierto en este momento, Rosalio, o conoces a alguien que esté buscando oportunidades de negocio que le permitan ganar más dinero sin que interfiera con lo que actualmente hace? Y Rosalio me comenta si a mí o de qué se trata. Claro que sí, Rosalio. Te comparto que se está armando el equipo de líderes pioneros de negocio para la expansión de la compañía número uno del mundo en distribución y venta directa de servicios básicos y para las personas correctas hay oportunidades de generar oportunidades comenzando unas horas a la semana y te platico que justamente la persona que está al frente de la expansión quien tiene toda la información los resultados le encanta ayudar y sobre todo es súper divertido va a dar una presentación para mis principales 10 amigos que yo conecte el día de hoy a una sesión de Zoom a las 8 de la noche y mañana a las 8 de la noche te puedo yo apartar un lugar te mando un pequeño video para que entres en contacto y veas de qué se trate y te reservo un lugar solo te quiero comentar Rosalio que para esto para mí es muy 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 importante por lo que si tienes que cancelar avísame con tiempo suficiente para darle tu lugar a otra persona se dan cuenta el guión está hilado y aquí estoy dejando muy claro en esto a comisión de qué se trata si a mí me interesa de qué se trata claro te comparto que qué estamos armando el equipo esto es un equipo de qué de líderes pioneros esto no se hacía en México somos los primeros somos los líderes pioneros de este negocio y qué es lo que estamos haciendo la expansión de quién de la compañía número uno del mundo y a qué se dedica a la distribución y venta directa de servicios esenciales y para las personas correctas como tú y como yo existen oportunidades de generar ingresos muy interesantes ya se dan cuenta es una manera muy sencilla de explicar de qué se trata no digo marcas no digo nombres no digo servicios no digo costos simplemente digo de qué es lo que está haciendo y lo edifico la presentación edifico a la persona y lo dirijo tú no tienes que presentar esto Rosalía los primeros 120 días tú no vas a presentarlo tú solamente prospectas y diriges prospectas y diriges prospectas y diriges ok una vez que la persona ya vio la presentación ya sea por zoom o presencial ya sea con tu sublands con Alfonso o con Sergio o conmigo qué le vamos a preguntar oye Rosalía perfecto vi que te conectaste dime cómo te ves tú te ves ahorrando dinero dándole de comer un niño ayudándome en mi economía y que tú ya lo vas a pagar celular o te ves con todo eso y ganando dinero es lo único que tienes que preguntar nada más no preguntes qué te pareció es una pregunta abierta es cómo te ves tú te interesa saber cómo se ve te interesa saber qué fue lo que le gustó hay gente que le puede gustar ganar dinero otros que les puede gustar ayudar otros que les puede gustar divertirse otros que les puede gustar que es desde casa ahí está es lo que él está buscando listo y cómo te ves ahorrando o ganando pues me veo las dos cosas ciencia anual vamos a registrarte ya si quieres ser cliente hazlo cliente si quieres ser socio suma a los socios hay gente que le contestan oye cómo te ves ahorrando y ganando ganando ¿en serio? sí, sí, quieres ser mi socio seguro, 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 seguro no lo hagas ok la persona dice que sí está lista y vamos a arrancar y para las manzanas cafés esas que te dijeron que no les interesa que ellos están a gusto con su salario con su horario con su jefe etcétera que aman lo que hacen está perfecto hazlos tus clientes ok pídeles de favor y la fortaleza que tú tienes aquí es la relación que tienes con ellos y así es que le dirías de esta manera oye Rosalio pues me encantó te quiero agradecer que te hayas conectado el día de hoy escuchar justamente lo que estoy haciendo y fíjate que te quiero decir que yo estoy emprendiendo esta actividad porque no me alcanza con lo que gano actualmente está subiendo todo el tema a la economía inclusive quizás hasta pueda perder mi trabajo tengo algunas deudas que pagar y sería muchísima de muchísima ayuda que tú te puedas hacer mi cliente así es que te quiero hacer la siguiente pregunta Rosalio si yo puedo ofrecerte tu amigo el mismo servicio que te ofrece Slim que te ofrece los demás el mismo servicio con inclusive ahorros que pagues menos o que puedas tenerlo hasta gratis y tú me pudieras ayudar a mí en la labor de alimentar a un niño todos los meses me harías el grandísimo favor Rosalio de ayudarme por favor usando y probando los servicios y es más dime qué puedo hacer yo por ti así en ese tono en esa vemencia es como adquirimos nuestros clientes por eso somos una máquina de hacer clientes ok que te va a decir la persona oye pues claro que si Rosalio no sabía que tenías deudas no sabía que te iban a correr no sabía que no podías pagar la colegiatura pero qué le pasa a la gente como está orgullosa no quiere decir que no le alcanza el dinero a otros no no nos alcanza el dinero bueno a mí no me alcanzaba hoy una economía muy interesante pero si tuve que decirle a mi familia oye ¿qué crees? te acuerdas que yo venía por acá pues llevan seis meses que no me pagan en el despacho yo sigo viaje y viaje pagando hoteles pagando aviones pagando camiones pagando taxis pagando restaurantes y no me pagan tuve que decirles necesito que me ayudes hazte mi cliente ayúdame por favor aquí tengo a mi hermano que le estuve pide pide de favor que hiciera mi cliente ¿verdad? bueno entonces así lo hacemos y ahora vamos a entrar Rosalio a que entiendas los bonos tú ahora que arrancas tu licencia en este mes de marzo te puedes ganar 632,500 pesos en México y cómo nos lo ganamos nos lo ganamos haciendo clientes ok y quiero que entiendas la estructura de cómo se ganan los bonos los primeros el primer bono de 2,500 pesos te dice así desde el momento que tú arrancas ok conviértete en ejecutivo entrenador de equipo alcanza Alfonso alcanza Sergio alcanza aquí se trata de eso aquí nos ponemos muy contentos de que nos alcancen hazte ejecutivo entrenador ¿cómo te haces? activando tus primeros 5 clientes de qué cantidad de por lo menos 200 pesos no son de 200 pero tú activas 6, 7, 8, 10 clientes lo que te dice el sistema es que hagas 10 puntos y vas a emprender este tema de puntos ¿cuál significa esos 10 puntos? sencillo que hagas 5 a 10 clientes de 200 pesos o más y también tengas ayudes a 2 personas que también haga lo mismo que sean 2 cubeles ok 2 personas que también activaron 4 o 5 servicios si esto lo haces en tus primeros 30 días te estarás ganando tu primer bono de 2,500 pesos segundo bono ¿qué te dice la compañía? gánate 30,000 pesos ¿en cuánto? en 90 largos días haciendo ¿qué? 15 puntos ya tenías 10 sube a 5 puntos más sin embargo en mi equipo yo te digo algo desde ahorita ponte en la meta te van a llegar 25 simcarts vas a colocar los 25 simcarts del primer mes no los dejes para el segundo no los dejes para el tercero llueve tú eres tu primer cliente portas 5 líneas más te van a enseñar los muchachos esos 5 líneas más referidas a tu número de teléfono para que aparte tenga línea gratis y te califiques y luego vamos con las 19 líneas más todas a colocarlas de 200 pesos con tus familiares y amigos con eso ya vas a tener no 10 no 15 ya vas a tener 50 puntos y eso permite que tu plan de compensación se abra totalmente dos a estos dos amigos que arrancaron contigo que creyeron en ti y que van a ser también a estos dos cubeles les va a ayudar a que ellos ahora se convierten en ETT y también se ganen su bono de 2,500 pesos ¿cómo lo van a robar ellos? también teniendo dos socios haciendo exactamente lo mismo que tú hiciste y buscar un tercer campeón que también lo desea hacer recuerda mucha gente dice que quiere pero muy poco lo desean y lo hacen ¿sale? el tercer bono es que tú te puedas ganar en 120 días 100,000 pesos piensa que pagarías con 100,000 pesos los siguientes 120 días esto no es para todos es para aquellos que verdaderamente traen vienen con todo ¿qué tienes que hacer? 600 puntos entre tú y todo tu equipo de clientes esto equivale dependiendo del servicio pero si fueran puras líneas de teléfono a que entre tú y tu equipo de trabajo hagan 300 clientes aproximadamente de 200 de 250 a 300 clientes de teléfono de celular de 200 personas si haces esto estamos hablando de 3 clientes por día 3 clientes por día si lo hicieras en un equipito ¿ok? si tú mismo lo puedes hacer solito y te puedes ganar este bono de 100,000 sin equipo este bono el que sigue es el de medio millón de pesos ¿ok? si este bono hubiera existido cuando yo arranqué me lo hubiera ganado pero ¿qué crees? adquirimos más licencias y ahora nos vamos a ganar en una de las licencias que está al nombre de mi papá ¿ok? entonces es convertir en vicepresidente o convertirte en vicepresidente regional en 12 meses ¿cómo se logra? tú solo o entre tú y tu equipo hacer 2,500 puntos de clientes que equivale a ser entre 1,100 y 1,250 clientes de 200 personas y ahí están tus bonos ganados tomar una captura de pantalla si estás viéndolo por teléfono celular o un screenshot a tu computadora este es el mapa de lo que tienes que hacer ¿ok? ahora como como hemos visto yo te voy a poner tu ejemplo de lo que yo quiero que tú te enfoques esta es la foto de tu mediano plazo ¿ok? esta es la foto de tu mediano plazo así como está la fotografía así analizada ¿qué dice este simulador? dice que tú llegues lo más rápido posible ¿ok? a 100 clientes personales esto te va a permitir a ti estar ganando el 15% todos los meses de las facturas de todos tus clientes así es que si tú hicieras tan solo 100 clientes ¿ok? de 200 pesos no importa el servicio vamos a pensar que sea teléfono celular pero puede ser cualquier servicio 100 de 200 pesos estarías tú ganando mes tras mes 3,000 pesos mensuales estás ganando igual que la pensión de un adulto mayor con tan solo hacer 100 clientes hay gente que se esperó 30, 40 años para recibir 3,000 pesos y tú con 100 clientes ya puedes empezar a ganar esa pensión 2 ayudémosle a 3 personas a 3 campeones que entiendan y hagan exactamente lo mismo 100 clientes si eso ¿qué pasaría? que tú tendrías ahora también cobrando de 300 clientes que hicieron tus socios el 4% y eso y eso le sumaría a tu ingreso mensual otros 2,400 pesos ya irías en 5,400 y cuando ellos tres y tú le ayudan a otros tres que hagan exactamente lo mismo estarías llegando a 900 clientes nuevos que también cobrarías de ellos el 4% y de ellos cobrarías 7,200 pesos fíjate bien ahí ahí ya estarías llegando a 10,000 12,600 pesos esto equivale a que literalmente estás cobrando la renta mes tras mes de una casa como de 5,6 millones de pesos ¿qué será más fácil? analícenlo hacer 1,300 clientes entre tú y 12 personas más para que estés cobrando o juntar para comprarte una casa de 5,6 millones de pesos y rentarla ya ven el potencial de nuestro negocio por eso es importantísimo en el arranque que tengas esto claro que no importa que alguien que dice que no ay me voy a cambiar te voy a hacer perfecto gracias Dios te bendiga tú sigues porque tú sabes a dónde quieres llegar cuando te dupliques nuevamente del nivel 2 al 3 que tengas 27 nuevos distribuidores que hagan exactamente lo mismo ¿ok? que hagan 100 clientes tendrías 2,700 nuevos clientes por el 4% se sumarían 21,600 pesos a tu economía y así si sumamos esto y lo haces 5 veces esta foto es hacerte vicepresidente superior con esta fotografía esta es la gráfica del vicepresidente superior tener 36,400 clientes 363 distribuidores ahí tendrías claramente 2 vicepresidentes regionales tendrías 4 coordinadores de equipo y tú estarías ganando por arriba de los 293,000 pesos mes tras mes año tras año sin tomar en cuenta CAPS puro ingreso residual esta es la foto importante que tienes que quedarte por eso vamos por pasos ¿ok? entonces ¿qué vamos a hacer? tenemos que inaugurar tu negocio ¿ok? ¿cómo se inaugura el negocio? haciendo llamada uno a uno tú y Alfonso tú y Sergio tú y yo ¿y quién? y tu prospecto ese es uno a uno flash sociales en tu casa hoy el negocio tienen que entenderlo se hace de tres maneras presentaciones en tu casa esté chiquita esté grandota esté muy sencilla esté muy ostentosa en tu casa es el mejor lugar para presentar tu negocio ¿por qué? porque es duplicable todo mundo tiene una casa yo creo que ninguno de ustedes vive en la calle ¿verdad? entonces es más si vieras en la calle en un café lo hacemos ¿ok? entonces flash social flash en tu casa reuniones privadas de negocios tú y Alfonso presentándole a tus prospectos ¿ok? conectándolos inclusive ahora a la presentación semanal que es algo que tienen que establecer Alfonso allá en la Patzingán ya Poncho todos los sábados evento semanal todos los sábados evento semanal vamos tres vamos cuatro vamos diez vamos veinte ¿cómo se das cuenta? llena salones ¿ok? en la presentación en línea ventajas para ustedes tenemos en el equipo conmigo y ya van a empezar a presentar los demás entrenadores de equipo de lunes escúchalo bien a viernes a las diez a las cuatro a las siete de la noche presentación en la sala de mi equipo a las ocho de la noche de lunes a domingo todos los días en la presentación para Latinoamérica en la sala de Juni Team y a las nueve de la noche de lunes a viernes sesión de preguntas y respuestas excepto los miércoles de universidad de negocios ¡wow! es que tienes para hacer tu negocio desde la sala de tu casa en el comedor en tu teléfono celular en todas partes y recuerda esto como un nuevo Brand Leader calificado la única tarea que tienes que estar haciendo es prospectar haciendo la pregunta haciendo nuevos amigos ¿verdad? y prospectar a quien conoces a quien conoces e invitarlos a la presentación a quien conoces invita a la presentación tú no hagas sesiones de preguntas y respuestas y mucho menos solo siempre deja que el Brand Leader experto sea el que presente por ti pero lo que sí te corresponde es meterle entusiasmo y la urgencia a tu negocio eso te va a dar muy buenos resultados buscar allá afuera las personas que están buscando la oportunidad la persona que hoy se levantó pidiendo a Dios me ayuda señor bendíceme y es un señor sí aquí está ACM y a veces ya hasta lo tienes en la mano y sigues pidiendo a Dios que te bendiga cuando ya te dio esta licencia espectacular y súper importante y profesional confirma a todas las personas antes de la presentación no lo hagas por mensaje llámales por teléfono eso es de profesionales el mensaje ya no es algo profesional cuando se hacen eventos en casa este es el checklist que tienes que tener captura de pantalla toda tu casita limpia ordenada verdad música previa ya puesto todo el video todo el audio probado musiquita para que todo el mundo llegue estemos bien contentos verdad bien arreglados puntuales tú tienes que estar mínimo escúchenlo bien mínimo tú quieres el host una hora antes listo ok la parte de tu equipo tiene que estar llegando mínimo 30 minutos antes mínimo lo ideal es a la hora para que te ayude también a tener todo listo tener los teléfonos en silencio los niños en las recámaras animales en sus lugares todos los documentos uno en diez el contrato impreso los planes todo listo refrigerio sencillo una jarra de agua y vasos no necesitas más quieres dar un poquito más pues una jarra de agüita caliente para café o té nada más como dice uno de los de los vicepresidentes solamente algo que puedas tomar con dos dedos una galleta verdad no se da alimentos mucho menos alcohol esto no va ok la música alegre pero sobre todo hay que divertirse y divertirse mucho terminando las presentaciones tu trabajo en cada presentación es llevarlo al siguiente evento no contestas las preguntas ¿por qué decimos que no contestas las preguntas? y sobre todo cuando estás arrancando porque todavía no estás preparado para responder correctamente a veces creemos que ya lo entendemos y contestamos totalmente mal ¿qué tienes que hacer? dile oye excelente pregunta gran idea ¿sabes qué? justamente mañana en la sesión de universidad se va a hablar de eso mañana o el sábado en el entrenamiento semanal ahí se va a hablar de eso tu tarea es que los lleves al siguiente evento en un túnel de prospección que tenemos en la compañía que toma aproximadamente 14 días así es que hemos terminado lo que tú tienes que hacer es seleccionar ¿verdad? inmediatamente después de presentar haciendo la pregunta ¿qué te gustó? ¿estás listo para empezar? si te dice que sí listo regístralo como Brand Leader reunión de inmediatamente de arranque promueves el entrenamiento todos los videos por YouTube y empezamos a arrancar los negocios oye no pues tome no tengo más dudas tengo más preguntas déjame pensarlo listo promuevelo y mándalo al entrenamiento promuevelo y mándalo a la universidad de negocios promuevelo y mándalo a la sesión de liderazgo para que tome una decisión y también apóyate de los videos corporativos todos los que te digan que no están listos que no están preparados perfecto les das las gracias le pides el favor que sea a tu cliente le pides referidos y vuelves a repetir el sistema esta es la lámina de nuestra universidad de negocios todos los sábados de 9 de la mañana a 10 30 de la mañana la contraseña es Flash 2021 ahorita la cambio esta lámina no la he cambiado esto tengo que modificarla pero es Flash 2021 la contraseña la primera F mayúscula Flash 2021 nuestra sala sabatina de entrenamientos así es que hemos concluido y cuáles son tus primeras tres metas uno organizar tu primera reunión fecha seco Alfonso pónganme fecha con Rosario para hacer su primera reunión por Zoom en su casa presencial poncho ok y me conectan a esa presentación vamos a invitar a todo mundo mínimo 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 tienes que invitar de 30 a 50 personas ok para inaugurar tu negocio de esa cuenta estás abriendo tu restaurante tienes que invitar a todo mundo invita a toda tu familia para que te califiques también inmediatamente la segunda tarea 72 horas entre tú tu esposa tus hijos familiares conocidos hazte brandier calificado inmediatamente activando tus cuatro clientes paso número tres vamos a calificarte en este primer mes a ETT yo lo hice cuando me arranqué este negocio en semana y media de mis ETT en 38 días mi CTL si este y hasta pegaré mis bonos aparte bien interesante ok así que tú puedes ser TTT muy fácil vamos a ayudar a que dos personas también se sumen hagan ocho puntos tú haces tus diez y llegamos y nos vamos por nuestro primer bono de arranque ¿cómo es nuestro ingreso? te lo recuerdo tú vas a ganar del 3 al 15% de todos tus clientes personales para que tú ganes el 15 plázate en la columna del lado derecho te dice si tú tienes entre 1 y 29 puntos de clientes te estarás ganando el 3% si tú tienes entre 30 y 39 puntos de clientes te ganas el 5% eso es una locura que alguien deje que alguien tenga 39 puntos y no haga un cliente más por ganarse el 7% está dejando en la mesa el 2% ok ten de 40 a 49 puntos el 7% de 50 a 99 puntos el 10% y de 100 a 199 puntos el 12% y 200 puntos o más el 15% tu meta ¿por qué tengo que llegar a 100 clientes? porque entre 80 y 100 clientes ya llegas a los 200 puntos personales eso te permite ganar todos los meses el 15% no te permitas menos de eso a profundidad para que tú te ganes el 4% ojo si tú tienes entre entre 20 y 29 a ver si entre 10 no entre 20 y 29 puntos ya participas del 4% si tienes entre 30 y 39 puntos participas perdón participas del primero segundo tercero y cuarto y si tienes 40 puntos o más ya participas de los 5 niveles por eso siempre les pedimos que tengas de tener mínimo 20 a 25 clientes para que también te estés llevando el 4% de todos los clientes de tu equipo un punto literalmente ya hoy equivale a 100 pesos por cada 100 pesos es un punto si un cliente tiene 150 y 150 tendrías 3 puntos ahí ok porque sumarían los 2 y nos daría el total ok así es que prácticamente esta es la sesión de arranque todo depende de la velocidad de que arranques tu negocio y ahí se marca el ritmo este es un maratón no es una carrera rápida es un maratón y en este maratón tú defines el ritmo te voy a dejar con un pequeño video quiero que te visualices el día gracias ¡Suscríbete al canal! Comienza a verla como un paso más. ¿A dónde? A tus anhelos, tus deseos, tus sueños. Hazte un favor. Deja todo lo que estés haciendo en este momento e imagina cómo te verás el día de tu reconocimiento, agradeciendo, mirando tu familia y equipo, haciéndole saber que todo, absolutamente todo el esfuerzo, valió la pena. No memorices, aprende, comprende y explícaselo a los demás. Como si fueses el maestro, tu propio maestro que nadie nace aprendido, nadie se convirtió en RDP de la noche a la mañana. Porque te digo algo, vas a ganar, vas a triunfar y lo vas a lograr. Cuando mencionen tu nombre, a tu mente traerás todas esas pruebas duras que pasaste y que hoy te han llevado hasta donde estás. Y sabrás que no pudieron contigo y que nunca, absolutamente nunca lo harán. Así que dime, ¿te vas a quedar ahí sentado? ¿O harás que recuerden para siempre tu nombre? Millones de personas ya han cambiado su vida y hoy la decisión es solo tuya. Atrévete a decir que sí al éxito. Flash Mobile. Eres tú. Somos todos. Ahí estamos ya. ¿Ya está? Sí, ¿verdad? Perfecto. Listo, hemos terminado esta sesión de arranque rápido. Me encanta. Bienvenido al equipo, Rosalía. Gracias por estar con nosotros. Y me gustaría, yo ya terminé, voy a terminar aquí mi grabación. Stop. Ok.